Listo, voy en camino Enemigo entrando en el área ¡Holo burro! Saludos, saludos Fin del calentamiento, listos para el despliegue en Warzone ¿Está bueno ese enemigo? ¡No salgo de fruta! ¡Vamos a guardar en ti! Battle Royale ¿Estás acercándose a tu posición? Te recomiendo moverte ¡No se ven, te ven, te ven, te ando resistiendo! ¡Oh, que le pude ver el trío! 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 Había donde te contaron... Yo me voy a usar ya del trío Yo me voy a usar ya del trío ¡No! Por eso no salimos de culo ¡Ah! ¡No! 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 ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Te va a gustar, paya y lana ¿Ven? ¿Qué trampa hay? ¿Qué trampa hay? ¿Qué trampa hay? Me estoy dando el tiro cátedra Yo vamos a uno De perros, de perros, de perros De perros Una vez se cayó Una vez se solen Una vez se solen Si tú te esperas ¿Qué me pasa cada vez que te veo? ¿Dónde anda, negro? Pues a pedros voy a caerle ¿Está hermano? ¿Está entrando? ¿Está bien? Compártelo Objetivos listos, a trabajar Polo, ¿está entrando? ¡Del vellaqueo! ¡Del vellaqueo! ¡A ver si está! ¡Ale, ala! ¡Pude que no eran los siguientes! ¡Ale, ala, ala! ¡Ale, ala, ala, ala! ¡Ale, ala, ala! ¡Ale, 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 ala! ¿Eh? ¿Qué chido? Aguantame Púbreme... ¡Ale, ajá! Cúbreme tantito ¡Pumbre! Abra este sésamo, wey Ya, wey 2.000 es entrando al área, vigilen el cielo El laco se lo perdió 3-3-2-0 Ya hay que morirme ¡Suscríbete al canal! Esto es el vular, sobrevive y podrás redesplegarte Me aventó una pérdida de acción desde que bajé del avión, güey. ¿Sí? Me alcanzaron. Me alcanzaron. ¡Para el enemigo con piedra! Así la espera será más desplazada. Gana aquí y volverás al combate. Y tu lucha habrá terminado. Gánate tu boleto de salida. No desplazaste. Bien hecho. Atento al redespliegue. ¿Dónde vas a pegar? ¿Dónde está bien? A comer. Puedes pegar, güey. Espérame. ¡Ah, pa! Ya agarraste el más dulcado, güey. Sí, güey. Bueno. En camino. No importa. Por aquí. ¿Qué equipamiento? Y te vas para acá, mira. Compañero, listo para redesplegarse. ¡No! ¡No! Compañero, listo para redesplegarse. Objetivo de la recompensa identificado. ¿Quién es permiso para atacar? ¡No me lo he dicho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo a atacar a mí, güey! ¡Era de calor! ¡Mechutz! ¡Ja, baby! ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡Ja, la super! ¡No me lo he dicho! ¡Ja me lo he dicho! ¡Ja, la super! Uh ¿ trying to have it? ¡No me lo he dicho! Y ya la super, Nico. No, ya no Eta Me lo puse a las 30 Me hubieran dicho wey, les digo que me digan Hay dinero extra Acompáñenme aquí Porfi Porfi ¿Era el último? No creo Uy Uh, ya pasó un arma Buena Casi hacemos las armas Ya tengo armas, dos chidas No, no Ya tengo dos chidas Ya, ya, hacemos las armas Veo un movimiento Oye la pinda Hay dinero extrae a mi Creo que tenemos uno Tenemos uno Cerca, cerca Ya tengo sensor de proximidad Si Si, para que a ver uno Ya tengo sensor de proximidad Un triunfante de dos Vehículo ligero ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres dar algo de la tienda? ¿Quieres dar algo de la tienda? No me gustan esas tiendas No me gustan esas tiendas Veo Tiene un campo abierto ¿No? ¿Está inabierto o qué? Si, wey, está inabierto Welcome Come on Vamos, vamos a la tienda Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Tiene una entrega de armamento en camino Avanzando ¿Con dos placas? Si Encontré blindaje Alguien agarró mi C4 hijos de la Si, yo soy yo a lo mejor Entrega de armamento aliada en camino Se acabó el tiempo, objetivos no completados Es una casa wey, es una casa, vamos, vamos, es una casa nada más Vamos, vamos, vamos Nosotros Casa acercándose, vea la nueva zona segura Oye, nos hubieron, nos hubieron, nos hubieron, nos hubieron, nos hubieron, nos hubieron una mini wey Ah, wey, no cuentan No, no cuentan, son chidas Pero me refiero, o sea, si ganas no te las cuentan Imagínate, ganamos Ah, sí, un bounty, ¿no?, voy a ir a buscar a alguien ya Marqué equipamiento, marqué equipamiento, marqué equipamiento ¿Qué es lo que? Aquí la agarramos Están dentro del aeropuerto Tres 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 ¿Pero? El gas está avanzando Ponte esa madre Hasta allá no El que marcha hasta allá Hasta allá El que tiene dos marcas Todo bien Todos estamos en la zona segura Ahorita en la siguiente ¿Para qué? Para que la covea Ahorita estemos igual En el bunker Ah Si moro Pero lo demás Si lo sabes porque cayó Ahí Ah pues si wey Hay que estar al pendiente de salir Agarrar esto todo y va a irnos Bueno No Ese es otro wey Ese es otro que está por... Identificación positiva del objetivo de la recompensa Eliminalo Estabamos 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 Estoy en camino Vehículo ligero ¿Alguien quiere dar un paseo? Estabamos Por ese batillo Pero vamos también por... Autorrevivir ahorita ¿No? No pego nada No pego nada del arma No pego nada del arma No pego el contrato del brazo del IWI Yo te doy dinero Mira ya nos alcanza para todos ¿Alguien necesita esto? Te va Te va No pego nada del arma ¿Es con ever Me muevo Ya vamos ¿Qué dice que desaparece? Hay A ver Por aquí Por aquí ¿Qué es eso? César Mira el p***o de lana ya, Tom Muy bien, por marcha ¿Se silen todos o qué? No, ya, ya No, ya UAB enemigo arriba Vamos tú y yo, César Con el big silence Campo abierto Si, gracias en el campo abierto esos vatos A ver si los veo con el Están alejando Están alejando Están detrás de esos Están detrás de esos, están detrás de naranja Están detrás de naranja Hacia donde baja la naranja Están detrás de naranja Ya los vi, ya los vi Voy para acá Vamos con big silence Déjame hacer por ustedes ¿Están detrás de naranja? Si Se metieron a la edificio, ya sé que se llama Estoy en camino El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho Por la derecha Ya maté el del contrato, güey, con un C4 ¿Dónde están? Vamos atrás Casa próxima, no sé Zona segura reubicada ¿Aquí? Ahí está Ahí está Ahí está Otro Ahí está Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ya voy, ya voy, trato de movernos rápido Hay uno trepado, no leí Si quieres, podemos irnos en el carro, güey Qué Ahí va, ahí va, ahí, va ¡Suscríbete! y nos salveremos mas fortes la proxima vez bueno estamos conectando con el cierre dale, ahorita regreso me salgo? hijo dale, ahorita regreso o que me saliera? aguanta, ahorita regreso no? no, no se el stream lo dejamos a media es como lo de tu o que? no se lo de tu, es que te he deje no, acá lo dejamos No se leo ¿Qué hay, Moreno? Dale, dale ¿Por qué no se escucha mi voz de la street? Gracias por ver el video 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 Ah, buena vuelta, eh. Ah, buena vuelta, eh. Andale, esta buena. El láser, 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 láser. Con el escopeto se lo pinca, güey. Hermano, ¿cómo se llama? No apuntes. No apuntes, no apuntes, andale. Siembraselo todo, güey. es que necesito algo que bajamos de allí y después de esta reflución salen aquí hay esta la disfalerita salen, 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 salen atrás aquí hay descalibre pequeño ahí, ir a la noo, noo Al lobby perro Al lobby perro Estabas jugando Estabas jugando con sus amantes Invítalo antes de que otro se una Porque la hermana de Ramos Se quiere unir Voy a invitar al Thor sentado Bien castroso Por un momento duraron Dudaron matarte Ellos dudaron en si podrían hacerlo No podían hacerlo He 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 Pensaba que lo atacaban mas personas Y pasaban mas personas Y me movian Y me movian Ni yo pa, pero pa, sabido, sabido, ponemos a un cabrón ahí arribita y otro es por la escalera Ajá, y que le doy por atrás, todo al fin se vale Ajá, 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 ajá Así que hacerle ¿A quién vas a meter, negro? Al toro sentado, toro sentado ¿Y dónde está? ¿A dónde está ese vato? Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Ya me dijeron, ¿por qué no jugamos? Aguanta, aguanta Aguanta, estoy poniendo su nombre Aguanta, estoy poniendo su nombre Aguanta, 60, 22, 52 ¿Cómo era tu día? Simón Simón Aguanta, ya somos cuatro, pa, ya no te pillan el macho ¿Ya te vas o qué? ¿Ya te vas o qué? No, 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 no Me van diciendo que quieren jugar al Warzone, pues le digo que en el macho No me digas eso, güey, necesitamos al Cholo Sí, cabrón ¿Qué? La quiero poner, güey Le voy a reiniciar esta vaina Le voy a reiniciar esta vaina Ok, ok Ah, mira que te agregue mi compa que es de PC, agregalo tu a mi Ok, toro sentado, asterisco Aguanta, aguanta Bueno, conectando, está mal ¿Reconectando? Reconectando A ver, ¿cuál es? Toro sentado ¿Pero? Toro sentado Toro sentado, ajá Toro sentado Hashtag Hashtag 2256 Perdón, 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 no es cierto, bueno, no es cierto 60-22-56-8 ¿36-8? 60-22-56-8 32-56-8 ¿60-22-56-8? Sí, sí ¿Toro sentado? Sí, sí Ya se le envió, dice que ya Vamos a llamarlo Para que me agregue El que me accede, aguanta, ya lo estoy diciendo Ahi, está ya Y no me aparece ese grupo, oye, no me aparece ese grupo, oye, no me aparece ese grupo. Mira, ya te mandé yo solicitar. ¿Qué le pasó a Lacos a mí? Tengo que le va a reinviar. Ok, ok. ¿Y luego cuántas has ganado, Toro? ¿Cuántos qué, güey? ¿Cuántas has ganado? ¿Cuántas has ganado? No mames, mames. ¿Cuándo ha sacado, güey? Para subir a los armas. No, pa. No, barzo. Son compas, güey. Son compas. Son compas, güey. Son compas. Casi no, como barzo. Como barzo. No, pa. No, pa. Puedo poner el pin con el cholo. Por qué si te puedes poner este. No, más loco. Ya soy el cholo. No, ir al cholo. No, está bien. Está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y pues está acá menua este vato. Va a estar más perro. No, hombre. No, hombre. ¿Por qué? Que va a estar más perro. Juegan compo este vato. Juegan compo este vato. Sí, man. ¿Por eso? Mano, no, mano. La banda que juega en compu no tiene manos, güey, no te preocupes. Ah, perdón, perdón. Lo malo que no tiene manos, güey, se pueden hackear, hackear, pinche guardia. Puta. ¿Cómo crees que... que abre el bunker, güey? Abre el bunker sin tarjeta, güey. Tipa. Hombre, no, güey, porque tienen más precisión, güey, los de computadora. Pero casi no falta el bunker. Ok, que es compu. Si quisiera quedarte, perrillo, pero no creo. No creo, no creo. No creo. Yo también juego en compu, güey, pero tengo control, güey. Ah, ya vi. Sí, sí. ¿Por qué, güey tú no mal que estoy mal a jugar, con... con maus o no más? Pues viaj... Es toda mi vida güey, jugo Xbox, y Playstation como bueno, entonces... ¿Ya me acostumbro los controles? Mi pan, mi pan, sí, 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 sí. Aprobar las armas y el equipamiento. Use esto como práctica. Nos desplegaremos pronto. Abandonos. La discoteca, ¿dónde está el control? El enemigo entrando en el área. ¿Están protegiendo ese tío? El enemigo en el campo, en el área. Polición, aquí. ¡Aquí! 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 Te salvé el trasero Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Es que, búnker Búnker, búnker ¿Dónde es? Vá que lo ve, vá que lo ve No, 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 no No, no, no Battle Royale Casa cercándose a tu posición Te recomiendo moverte Algunos tienen gente ahí, ¿no? Yo me dedico a botar Yo abro la moja Yo abro la moja Ahí, arriba Empieza, empeza, empeza Elimina todos los objetivos de la zona Sí, 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 sí Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Está yendo, fila, fila, fila ¡Diparar! Ok, ya Vamos a el búnker En corte, en corte, en corte ¡Venga, venga, venga! Ah, que la chinga A ver A ver, a ver ¿Quién es quien? ¿Quién es quien? Jálate, toro Jálate, toro A ver, acá Es por el búnker derecho Puedo estar a la derecha De aquí, vamos Puedo estar a la derecha De aquí, vamos Abre, entonces, estamos Venga Ya Venga, venga, venga Se nos están bañados Ya tiene una caja Ya tiene una caja Jajajajajaja Eso no está le... Estas bestias ¡Bien, venga, venga! Ahora, mira Aquí hay algo de blinding Eso no existe, cara Eso no existe, cara Eso no creo Esta la vamos a ganar wey, porque estoy comiendo dulce chino ¿Está comiendo dulce chino? ¿Qué? Ya, vamos por un bounty ¿Alguien? ¿Dónde está? Pero ponme la de Naruto wey para correr wey Pues si la va a caer es chino Ponte la de la itálica Ponte la de la itálica Esa es la de los jueves wey Hay gente en buen yard ahí en el monte Hay que aprovechar el bug ¿Ya? Hay que ir Gente de frente, gente de frente, gente de frente, gente de frente, lo hice ¿Lo hice? El movimiento, muevo Pónganse atrás de mi wey Claro, ahí salto, ahí salto Ahí salto No le voy a disparar todavía, todavía Pues ya dispararon ahorita Ahí está el vato ¡Contacto! ¡Vente al izquierdo! ¡Vente al izquierdo! No, 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 no serás tú No, no, no serás tú ¡Se va! ¡Cale! Pero no descubrieron, pa! ¿Ya nos exhibiste? ¡Uy! ¿Ya los dos están en el bounty? Sí Yo voy con el escudo enfrente Aguanta, aguanta, aguanta Yo voy con el escudo enfrente Aguanta, aguanta, aguanta Para atrás de mí, atrás de mí Me disparan Yo te lo marco Te lo marco ¡Aquí hay uno! Lo voy a tirar Sí El gaso estaba avanzando Ya lo vi ¡Eso! 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 Me está ahí esperando a mí el vato ¡Ven que bueno! ¡Ve! ¡Qué pedo! ¡Se giró! ¡Bien rápido! ¡Bien rápido! ¡Bien! ¡No mames! ¡Se estaba de espaldas! ¡Se estaba de espaldas! ¡Y pum! ¡Se gira! ¡Y lo mato! ¡Gigi Easy! ¡Gigi Easy! ¿Las ventajas de cómo hacemos? ¡Objetivo de la recompensa de equipo! ¡Derriba! ¡Vamos a esta cabrón! ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! ¡Está cubierto! ¿Alguno necesita esto? ¡Aguanta! 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 ¡Sí! ¡Aguanta! 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 ¡Derecha! ¡Tenemos una sniper hasta allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡En la verde! ¡Ven a la derecha! ¡Derecha! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vayan a azul! ¡Está en cobertura! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¿Tiene el cuchillo? Te dejo este patro Encontré algunas letales ¡Muevanse! Yo voy por él ¿Está naranja? Ahí te dejé las balas del sniper ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Aquí tengo un drone Alguien lo necesita Yo tengo un C4 Son dos Me voy a ir moviendo Me voy a ir moviendo Son dos ahí Uno no tiene... Sniper No, estoy yo A subir, a subir No, no Tremaceros Venga, venga, venga Ahí donde está el sniper Alguien lo necesita Venga, venga, venga 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 Ya saquearon esta zona Presten atención Lo tengo cerca Agarra el drone Agarra el drone Y aviéntelo Aquí abajo Aquí abajo ¡Tivo, marcado! ¡Pero, perra! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te muevas! A ver, a buscarlo ya Ve a buscarlo A buscarlo A asesinado, asesinado, asesinado Es cuando ya encuentres a alguien, wey Y ya le pongo para... A asesinado, asesinado, asesinado Asesinado, asesinado Asesinado, asesinado Asesinado, asesinado Márcalo, marcalo, marcalo Márcalo, marcalo Márcalo Por aquí Morado, morado Morado en corto ¡Y eso de puta! Con la térmica, con la térmica Ponle... No sé Se acabó el tiempo Objetivo no completado A ver, ¿cuál buscan, wey? A ver, ¿cuál buscan, wey? El que estaba tirado, wey ¡Al sniper! ¡Sniper! ¡No, wey! ¿Se me fue el rango? ¿Se me fue el rango? ¿Se me fue el rango? Sí ¿Dónde está, Marco? ¡Ey! Tengo uno de los detrás ¡Ey! Tengo uno de los detrás Ahí acá Hay gente atrás ¡Hay gente atrás! ¡Volchados! Sí, ya lo vi Vi uno Vi uno Wey... Entrega de armamento aliada en camino ¡CAMINO! ¡Vite! ¡Aquí me están disparando! ¡Avotara! ¡Wow! ¡WOW! ¡Estamos acá! Me vas acerciándose ¡Vean las nuevas ondas seguras! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, perdón, estamos... Lo escigo, ch... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este... Hasta hacia ahí ¡Este! ¡Está en naranja! Está en naranja ¿En naranja? En naran... Sí, wey, ahí estaba, ahí estaba el este Apareció el... arriba, aquí arriba esta plagiando aquí conmigo no lo p*** no lo macaneaste hasta acá se escuchó en movimiento gente, gente verde gente verde ven por detrás de mí gente verde voy por izquierda contigo pero aguanta la fe que nadie puede sacar atrás uno más dale, dale, dale espere, espere yo entro, yo entro yo entro yo entro limpio, limpio, limpio no, no, fue limpio no, no, fue limpio me perdí de vista vamos de acá a ver 3 sensor, ahí está el sensor está dentro de aquí está dentro de aquí falto, falto, falto hay gente tenemos una caja tenemos una caja aquí aguantando no vayan a la caja no vayan a la caja tenemos gente que puedan aguantarlo en movimiento güey, ese tipo desapareció güey, ese tipo desapareció mira, ahí va cayendo gente en la caja avanzando en morado es gente del gulac es gente del gulac hay que mandarme otra vez ahí está la caja, eh vamos en movimiento de volada porque ya vienen las manos manitos vehículo marcado me marcaron güey, me marcaron ok pero de donde me marcaron a mi también por aquí hay uno güey, no lo veo no lo veo que la vio, la vio, la vio la vio, la vio veo como moviendo me están disparando me están disparando, pónganse tres de mi pónganse tres de mi márcalo güey, márcalo güey no lo veo güey veo un paquete de ayuda lo que sabemos es que está hacia ahí viene, 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 viene viene, viene, viene también ahorita váyanse hacia ahí si si voy a tratar de otro voy a comprar un nuevo abeo si si con Giorgio me ha quedado contos ajustados en las estaciones de suministros abatido, abatido, abatido UAB aliado arriba, iniciando búsqueda hay, hay liquidación ataque de racino aliado en camino en movimiento UAB enemigo arriba hay dos, hay dos aquí está aquí está ahí está ahí está ahí está no lo veo güey están a la izquierda hay un muerto uno ya ahí está ahí está vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos para dejar los ciegos güey no están, no están, no están, no están no están, no están, no están vengan, vengan vengan, vengan, vengan por ahí tengo dead silence aguanta, 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 aguanta no, no, ya están afuera están afuera si, está afuera ven, ven, ven sigo sigo ¡Adiós! 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 ¡Dos precios volvieron a la normalidad! ¡Tiene equipo! ¡Tiene equipo! ¡Sí! ¡Aca hay uno! ¡Va a salir a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Que no me aguante! ¡Que no me aguante! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Lo alcancé a ver! ¡Para seguir adentro de la casa! ¡Esto es la casa! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que movernos! ¡Llevo 7 cabrones! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí andamos ruleta! ¡Ya sona 1, pero porque tengo el escudo! ¡Ya pa! ¡Ya pa! ¡Es eso, pa! ¡Es eso! ¡Sí, sí! ¡Yo también traigo el escudo! ¡Sí, yo también traigo el escudo! ¡Así bien! ¡Sí, claro! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien bueno el escudo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Aquí la zona ya no nos gana! ¡Mira! ¡Aquí la zona ya no nos gana! ¡Vamos a meternos! ¡No sé! ¡Ahí! ¡Y esperar a que venga la zona! ¡Venga, venga, venga! ¡Cómplen acá! ¡UAB! ¡Mira por la zona, venga! ¡UAB y demás ataque de racismo! o dos UAB, ¡yo subo ABE! ¡Si yo no tengo racismo! ¡Si es que nos alcanzan! ¡¡Ay! ¡Ni en el gas! ¡Yo traigo! ¡Yo traigo uAB! ¡Dame feria! ¡Dame feria! ¡¿Qué financiera! ¡La granja, la granja! Ahí, oh, ya, sí, yo quiero agarrar los momentos, compra un UAB, nada más un UAB y Laco no te quere acimo, o no te quere Hace lo que quiera, ya está grande Andele, andele Si vengo un Dead Silence me dices wey que no tengo Por aquí se puede trepar, nada más Mira Laco, cuchillo, mira Laco, cuchillo Dale extra por aquí ¿Se compró el Revive? Si quieres wey Si, compreselo Si No, está bien wey, está bien Ahora tenemos que comprarlo wey El movimiento Si, si vienen placas me dicen Mira, no, acá se todavía para otra cosa wey ¿Quién ya tiene... Hay que ir todos juntos a la bandera wey Un trofe Alguien ha entendido ¿Todo es el Trophy? Ya la bandera, la bandera, va a acabar la zona Va a acabar la zona A uno, a uno, está cerca la zona wey Ay, 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 el entendí Aquí hay blindaje como... Parece que no está lookeado porque escucho cajas Aquí está el lugarito Aquí está el lugarito Están ayudando Está bien, está bien, está bien Callen, callen, callen Jóvenes... Uy, disparos ¡Ay, un mes! ¡Disparo, disparo, disparo! Justamente me puse el... Y lo dispararon... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡De dónde viene? ¡De dónde viene! ¡¿Quién línea?! ¡Dónde viene! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está disparado! ¡Está arriba del piso! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Viene a la zona! ¡Está en arriba! ¡Está arriba del tuyo! ¡Está arriba del tuyo! ¡Está en arriba del tuyo el tapón! ¡Ataque de racimo aliado en camino! Se escondieron ahí en la casa exacta. Lamentablemente aquí podemos estar atrasados. Estamos luchando mucho. Nos matemos en esa casa verde. Por aquí, muévanse. Esperar zona. Al fin que kill la zona ya no nos dan. Vamos a matar a esos asquerosos. Todos son snipers. Yo no tengo sniper. UAB enemigo arriba. Tengo sniper. No se suban hasta arriba. No se suban hasta arriba. Ok. Ok. Con tres, con tres, con tres, con tres, con tres. Agarra después. Hay tiro dos, hay tiro dos. Aquí hay lingaje corporal. Toro, si quieres agárrame. Yo me quedo aquí abajo. Cada quien agarra una ventana o algo. Yo me quedo aquí. UAB enemigo arriba. Pero no le recomiendo subir porque ahí está cabrona arriba. UAB enemigo arriba. No hay cobertura. UAB enemigo arriba. Ya nos tiraron los tres, güey. Sí, nos aventaron los tres, güey. Saben dónde estamos. Saben dónde estamos. Saben quiénes necesitamos salir de aquí, güey. Podemos ir para acá, güey. Hay que pensar en que caer a la casa de una vez, güey. Ahí, te señalé uno. El edificio más alto, más alto. Podría ser también. Si es que no hay gente acá, desde arriba. Voy para allá. Podríamos irnos por acá, mira, por atrás. Voy para allá. Por atrás. El por ahí. No, nada más, nada más. No, nada más, nada más. Vamos todos, güey. Cuidado, cuidado. Déjame subir, güey. Déjame subir a mi primero ya. UAB enemigo arriba. Podemos tirar un UAB nosotros también. Tien, ten, 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 ten. Atrás, 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 atrás. Acabas de romper. Uy frambos, una clave, clave. El movimiento. Agarra las que quedan, güey. Si quedan, güey. No, 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 no. No. No se acuerdan. Se acaba el tiempo. Esta zona acercándose, ve a la nueva zona segura. No puedo, no tengo capa. No puedo, no tengo capa. Es el batón, ese va a funcionar. Hay que aguantarnos. En esos lugares Entrega de armamento, ahí hay caminos ¡Otrax! Tengo el edificio Tengo el edificio Tengo el edificio Tengo el edificio Objetivo abatido Otro de cubre aquí Avanzando Otro de cubre acá Voy para allá En movimiento Ahí estás bien la cosa, tienes mejor tiro Tú, César Ahí hay un flaco tirador en 13 Ya lo vi, ya lo vi A las 3 nos levantamos Nos levantamos Ahí viene el gas Mátalo Mira, cayó uno aquí Es un pimiento Sí, por ahí ¡Holy shit! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! Ahí había marcado un morro yo Ahí había marcado un morro, ¿eh? ¡Ajetivo marcado! ¡Bum! Falta otro Falta otro ¡ERSBREDADO! ¡No! ¡A la zona segura! ¡Ohhh! ¡A la zona segura! Estamos haciendo de agua Estamos haciendo de agua Ya me voy protegiendo acá, wey Es una tirolista wey ¡Por aquí! ¡A la zona segura! ¡Más ongada! ¡Aquí hay uno! ¡Más ongada! ¡Más ongada! eh y ustedes para mí ay no 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 wey me van a montar alguien no. shit, marcando dos nueva zona segura vamos wey no 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 hay sniper wey yo estoy sin pedos ven 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 ahi esta la zona wey, yo subo primero y ya vengo ven 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 aguanta yo voy primero, aguanta vamos para arriba pero yo voy primero no me marca nada al centro si pero pues quien sabe al final del centro no va a ser en movimiento yo digo que si le pones el otro la zona de los platos wey si le pones el otro es buena idea pues, turdón los platos pa me dispararon de otro lado nunca tiraron vete 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 más, vete más, vete más, vete más, vete más, vete más, derecha, derecha. Yo me encargo, no te muevas. ¿De dónde nos disparan? La cobre es rápido. El movimiento. Ya viene, viene. Ataque de racimo aliado en camino. Estoy cubierto, estoy cubierto. El equipo enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. ¿Tienes la caja? Sí, güey. Márcale, mándale, mándale aquí. Tu casa, güey. Ah, ok, ok, la caja, la caja, no. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, Sammy, hay uno en el techo, güey, matalo. Maten el pecho de puta. No puede, no puede, le bajo el escudo de dos. Ok, cúbreme, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Hola, güey. Tengo, tengo, güey, tengo una pistolita nomás. Hay uno en el techo de nosotros. Quedan menos de 10 enemigos. ¡Venieron! ¡Soy su objetivo! Están directeando la derecha por acá, güey. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Aguante, aguante. Llego frente, llevo frente, llevo frente. Llego frente, llevo frente. Déjame el platillo, déjame el platillo. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Tengo un platillo, sí. Lo atiro uno, lo atiro, lo atiro, lo atiro. Ey, tenemos uno en el techo, tenemos uno en el techo. ¡Te amo, te 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 amo. ¡Ey! Ahí está el techo. Ahí está el techo, arriba de nosotros. Ahí está el techo, arriba de nosotros. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No más, buena, no más, buena. Easy, bro, easy, bro. Easy, bro. Ese sí que me pidieron, me... ¡Oh, shit! Me espantaste ya. Casa acercándose, reubicando zona segura. Yo, ahí enfrente, aguante, 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 aguante. ¡Gracias! Casa acercándose. Aguante, 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 aguante. Yo, ahí enfrente, yo, ahí enfrente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Aguante, aguante, aguante. no termina el trabajo corre, corre No puede ser que nos hayan matado la sonda Era el que está arriba, no te curan Me duele, me duele ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí? Adentro de la casa Adentro de la casa ¿Dónde está? Está dentro de la casa Ahí está, ahí está dentro del carro No, 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 no No, 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 no Vuelteado, volteado Tira nada Mátalos de derecha ¡Vuelta, marico! ¡Vuelta, marico! ¡Sos un pelotudo, boludo! ¡Ey! ¿Cómo? La canción, la canción, la canción Producción La canción, güey, la canción, güey ¡No, ya no! Nope, no, ya no... No, no, ya no, ya no! ¡No, no, ya no! No, no, ya no! No, ya no, ya no! No, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡No, ya no! Vengan si... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le mandé al bullard, yo le mandé al bullard ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Aaah! ¡Que vivo! ¡Supeta 3! ¡Supeta 3! ¡Estoy aquí! ¡Me mató! ¡No, no, no! ¡La escopeta fue! ¡La escopeta fue! ¡La escopeta fue! ¡No, no entiendo! ¡Estoy viendo malo! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Gánate tu boleto de salida soldado! ¡A los cuatro nos mataron! ¡A la entrada! ¡Llegador a la entrada! ¡Está en medio, güey! ¡Está en medio, güey! ¡A base a tu izquierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A reti! ¡A reti! ¡Lo destrozaste! ¡Bien hecho! ¡Atento al redespín! ¡Cuchillazo loco! ¡Cuchillazo loco! ¡De la escuela del Miklo! ¡Cuchilla del Miklo! ¡Tu compañero fracasó! ¡Volverá a la base! ¡No, no! ¡A la verdad! ¡Tu compañero se está redesplegando! ¡Espera! ¡Espera! ¡Todo el tubular que está! ¡No, no! ¡Destrozaron a tu compañero! ¡Ya no está entre nosotros! ¡No! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aguantela! ¡Por aquí! ¡Mueva el! ¡Uy! ¡Se subió a la comina atrás de mi! ¡La comina atrás de mi! ¡La comina atrás de mi! ¡Pres corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, para! ¡ 추천arlo! ¡A vale! ¡A álvaro! ¡Escúchalo! ¡Ahora todo depende de tu aluno! ¡A la ventaja! Contrato incumplido. Derribaron a tu compañero. ¡Eh! ¡Ah! Perdimos esa última. Volveremos más fuertes la próxima vez. Veanvit a mi. ¡Por lo menos! Se salió el toro sentado Se salió el toro sentado, exacto Invítalo Se salió el toro en perros Sí, sí Pero pues ya mismo ganó un marrano No, es la primera vez que ganó en cuarteta No, pero con ustedes es la primera vez que ganamos Y en el stream, ¿no? Claro, ese era el plan Vamos Sufrí de taquicardia, pero vale la pena No, es el que... Es un paso de la diapositiva Todo bien, todo bien No, no Sami, ¿tú no tienes Apple Watch? No, no soy rico No se jala el toro Denle una dice Denle una dice Pues ponle en tríos wey Vale a lo que se compone Vale a la camarada, a la camarada, a la foto, a la foto Chiquete, chiquete, guárez, chiquete, guárez Entre en calor mientras puedas Nos desplegaremos pronto Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron Battle Royale El gas se acerca muy rápido A la zona segura ¿A alguien le sirve esto? ¿A alguien le sirve esto? ¿A alguien le sirve esto? Entiendo el estreno a Bajar Enemigo entrando en el área Oh, chiquete, chiquete, metí ¿Alguien le oía caer? ¿Alguien le oía caer? ¿Alguien le oía caer? Me voy a dejar de una a este güey ¿Mande? Chude por una Y a la A la A la A la güey Se ha vendido a ver Me asociyo Me asociyo Me asociyo Me asociyo Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado Gánate tu voz Te dieron una paliza Regresa a la base Todavía no termina Tu equipo puede comprar tu liberación Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Para dónde? Veo el dispositivo Esclopeta por aquí Por aquí El esclopeta Ah, están en el pilce Ay, s**t No, 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 no Eso es lo mismo, que lo mismo No, no 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 Me metieron todos culiados Me metieron todos culiados Ya lo ves No sé, yo creo que estaba en la cueva En la cueva, en la cueva, ¿eh? En la cueva, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen No se preocupe, me conduzca Adiós Adiós Regreso, darme, darme, tiro ¿Quiere esta? Thank you bro Thank you bro Ey ey Ramela, damela, damela Agradecido con el 2 de arriba ¿Me puedo agarrar wey? ¿Qué? 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 Mira la de acá Mira Hay Hay un bato ahí enfrente Ahí, ahí, ahí No te vio ¡Boom! Que buena ¿De dónde? Dale ¡Le caiga la pesa! ¡La pesa! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! Este bato venía de allá Uy, lo mataron Se ahorraron el trabajo Ahí están, ahí están, ahí están Están, están, están Están, están Ya les hice la maldad Sí, la maldad Sí, la maldad Le agarro el cardio, crepeño No, 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 no Diles, no, diles No solo quiero ganar Quiero que tú lo ganes No, no, no! Nos dieron duro, pero emparejaremos el emarcador Bien drástico El destino? El destino? les puso un rocker porque quien carga rock carga a nadie bueno el segundo que me jodiste estuvo mas mal dos a la cabeza con la carnuda el cholo que dixo el me di que se levantase el cholo para el si para el, para el m próximo vi Usa esto como práctica, nos desplegaremos pronto. Enemigo entrando en el área, estoy en el entrenamiento, veamos lo que aprendieron. Brake, Brake, small. Brake, Brake, small. La J, la J, la J. La J, la J, la J. La J, la J, la J. La J, la J, la J, la J. La J, la J, la J, la J. La J, la J, la J. Battle Royale, estás acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Caja de suministros marcada, asegura el paquete. Objetivos mismos, a trabajar. Pobre de los que han ganado. Pobre de los que han ganado. Ya estamos con otros lugares. No, si ya uno ya cuenta pa. No, si ya uno ya cuenta pa. No me quites el mérito. Yo también ayudé. Yo también ayudé. Yo estuve ahí. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Que tal si uno de esos dos que... Que maté, güey. Va a matar a Laco. En Chiyoko matara a 10 Laco. Y a 10 Laco, güey. Matar a 10 Laco. Mantén. ¿Diamas? ¿A ustedes quién los mató, güey? Yo no tupe. ¿A usted qué? ¿A ustedes quién los mató, güey? Yo no tupe. ¿A qué? ¿A ustedes quién los mató, güey? No, cero, 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 cero. No, cero, cero. No, cero. No, cero, cero. No, cero, yo la gané yo. La ganaste tú, puerco. Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación. A la siguiente ubicación. No, wey, clarito vi que se murió conmigo el SAMI, wey. Sí, wey, wey. Sí, yo estoy dando a otro revivir, wey. U.A.V enemigo encima No pasó tan rápido Si la neta wey es que me metí al edificio Porque no traía tiro Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas Pero en el edificio me agarró la zona wey Ahora si te ha medido Ahora si traigo de rock RPG pa arriba Hey traigo C4 No no traigo el drone wey Hay gente en ese edificio Nadie trae C4 No pues ayer podemos ir por una No, no, no Aquí dentro RPG Estos te los marco De calambre Camino pero estan ahi wey ahi esta ahi esta otra ahi esta otra mi cara pero esta de arriba que entienda no hay tienda cerca no? a madre no hay tienda vendedor aqui adquieran suministros que no hace 4 en movimiento tengo letales aqui oye hace rato puse me a pude jugar falguis si wey lo estaba jugando velve si wey lo estaba jugando velve Yo quiero jugarlo porque no es multi-plataforma Ese juego tiene para más No saben la joyita que tienen ahí Esa es una joyita Con sal y pimienta Agarré la carnosa no mames No vamos a buscar a quien ¿Cada quien va? Ahora si que ahí tú Ahí tú sabes Ahí tenemos acá un sutil Sutil Objetivo allá Anda bien sutil ¿Qué? Corona, corona, corona Anda en el piso No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a regresar Aquí lo traemos a escasos metros No, no, no 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 Vamos, 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 vamos Ya, va, ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron Hey, aquí hay un, no sé Alguien lo necesita Alguien lo necesita Alguien lo necesita Y subimos A ver, los dos, agafan los dos Cuidado A ti uno, a ti uno, a ti uno Tireles una granada, ahí arriba No, estoy en trafi, estoy en trafi Cuidado, 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 cuidado Ahí eres tú Me metí al baño, Sammy Se metió por mí, está donde yo estaba Se metió la gas Puedo... 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 Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Gánate tu boleto de salida, soldado Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Tu equipo puede pagar por tu libertad, si tienes dinero Perdiamos esa ultima, volveremos mas fuertes la proxima vez Dale pal lobby, pal lobby Brake, Brake